¿Y qué tenemos aquí? A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? A ver, a ver... ¡Hostia! ¡Hostia! A ver, si se ve desde ahí... ¡Toma! El cartel de fuera, provisional de momento. Me gustaría hacer algo en metacrilato de colores más adelante, pero por lo menos para hacerme notar que se sepa que estoy aquí. Y aquí está, dos por dos metros. Aquí en la pantalla no se verá el tamaño, pero a ver, es considerable. Entonces, nada, ya tengo reservado una carretilla elevadora porque quiero limpiar un montón de telarañas que hay por allá y aprovecharé para limpiar las ventanas y engrasarlas para poder abrirlas con facilidad desde abajo con una extensión de metal. Aprovecharé para eso, limpiar. Y de paso, un segundito, voy a salir fuera y os enseño lo que quiero hacer en la fachada también. A ver... ¡Guau! Que hay sol ahí en la fachada. Voy a tener que eliminar el cartel que hay fuera, el antiguo cartel. Tapar todos los agujeros que hay ahí de carteles anteriores, por lo que se ve. Entonces, masillar eso, eliminar este cartel, pintar la fachada e instalar la lona de 2x2 que tenemos de momento. Aunque quiero añadir alguna más con un poco más de información más adelante. Pero nada, ya tengo esta de aquí. Una cosita más. Mañana recojo la elevadora y otra faenita para el finde. Digo para el finde porque hoy es jueves, mañana es viernes, sábado, domingo y el lunes quiero tener ya todo operativo. He estado esta mañana ya en el taller antiguo. Y bueno, el actual, no sé cómo llamarlo. Y nada, encajando herramientas y todo el tema. Mañana con una furgo que tengo de alquiler, creo que es una L4, voy a cargar todo, a traerlo todo aquí, a descargarlo. Pasaré el fin de semana ordenando. El domingo por la tarde ya tengo visita de un cliente extranjero que quiere hacer unas mejoras en su vehículo y nada. Como le dije que estaba por aquí y le venía bien pasarse el domingo, pues domingo curraré un poquillo. Tomaré medidas de unas cosas para ir pudiendo hacer los pedidos. Y entonces nada, aquí hay una novedad al respecto de esta sierra. Y es que, a ver un segundito que ajuste la expo, que aquí está un poco... Vale. Vale. Aquí hay una novedad, como os comentaba, respecto al motor trifásico. Y es que, finalmente, voy a instalar el motor trifásico y hacer una devolución del motor monofásico. Me he adelantado a los acontecimientos y ha venido mi amigo Carlos, que es un máquina, amigo y cliente, porque tiene su furgo reservada conmigo para dentro de pocos meses. Furgo de la que casi con total seguridad voy a hacer vídeo porque es una guapara de furgo, todo lo que se le va a meter a esa furgo. Entonces, nada, ya le conoceréis. Grandísimo tipo. Él y su mujer. Los dos. Como os decía, él ha venido y me ha dicho, no, tío, no. Tú tienes trifásica aquí. Yo creía que no. Él me ha verificado que la trifásica estaba funcionando y estaba todo correcto. Y que el error que tenía era debido a una instalación, digamos, desfasada en el cuadro de mandos y por eso me saltaba el diferencial. Y nada, me ha solucionado esto. Hemos hecho pruebas con el motor trifásico que os voy a enseñar ahora. A ver. Aquí tenemos el... Bueno, no lo veis, pero está en marcha. Va como un cohete. Y tiene el sentido de giro correcto. ¿Veis? Entonces, nada, me voy a tragar mis palabras y mis intenciones de poner el monofásico. Lo voy a devolver. Evidentemente, les voy a decir la verdad. Tengo derecho de devolverlo, entonces no hay problema. Pero no voy a ir con excusas. Les voy a decir que iba a sustituir un trifásico y finalmente me he apañado con el trifásico. Entonces, nada, voy a volver a meter esto en su sitio. Rafa, eres muy tonto, tío. No seas como Rafa. No seas como Rafa. No puedes saber de todo, tío. ¿Otra vez a meter la polea? Mira, está Patry. Avisándome. Se calienta para que con el calor necesitamos que el agujero sea un poquitito más grande que esto de aquí. De esta manera, al calentarlo, se dilata un poco y entra más fácil. Aceitito. Coloco la chaveta. ¿Cómo ha entrado tan fácil esto? Deja que se enfríe. Ha entrado muy fácil y seguramente es porque está bastante dilatadito. Voy a dejar que se enfríe y a comprobar que no se salga. Joder, si pesa esto. He bajado la hoja por si acaso. Cierre por fusibles. En off. En off. En off. El fáceico en marcha. Cierre por fusibles. Encendido. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Giro en la dirección correcta. Vale, voy a levantar un poquito. Esto necesito un engrase. Se lo voy a dar antes de cerrar todo. Vamos a ver la hoja. Le doy otra vez. Allá va. Tenemos sierra. Y no da calambres. Si os fijáis, aquí tengo esta agujita que se puede calibrar hacia adelante y atrás. Y ahora la tengo marcada en 10,0 justo. Y tengo que asegurarme de que el corte que salga de aquí, del corte entre esta guía y la sierra, sea de 10,0 exactos. Y en el caso de que haya un descuadre, pues ir ajustándolo con esta agujita de ahí. Y ahora viendo también, intentando limpiar y reconstruir un poquito la cinta. Esta es la cinta métrica que va aquí, que me sirve de escala al poner el tope, para que me corte las piezas a la longitud que yo desee. Pero es que está en un estado un poco deplorable en muchas partes. Sí que hay algunas partes que son manchas de pintura, pero esto aquí no es una mancha de pintura. Aquí se ha perdido ya todos los registros en milímetros. Esto es pintura, pero está en muy mal estado y necesito tener una visión clara de a qué medida voy a cortar. Por lo tanto, lo voy a sustituir con una cinta métrica que hay de derecha e izquierda autoadhesiva, que ya he encargado. Y me toca esperarla, creo que llegará mañana o pasado. Y cuando esté, pues la instalaré. Con esta parte de aquí ya ajustada, aquí puedo cortar con precisión. Voy a cortar las tiras que me van a servir de mártir en la CNC y que voy a pegar con cinta de doble cara. Si es que puedo manejar el tablero, porque es un DM de 19 milímetros. Eso pesa una tonelada, o sea que espero no romperme la espalda. Voy a empezar a cortar tiras y a pegarlas. No preguntéis, no preguntéis cómo lo he subido, pero lo he subido. Dios mío, pesadísimo. Bueno, a ver. ¡Ah, cuánto polvo! Yo sin aspiración todavía. Lo que he cortado han sido estas tiras en DM de 19 milímetros. Es DM hidrófugo, ¿vale? Para que no le afecte la humedad. Porque lo voy a utilizar como mártir, o sea, como base, sobre la que la CNC va a cortar. Va a estar la pieza encima de esto. Y como la pieza sobrepasa el límite inferior del material que esté cortando, rozará con esto el medio milímetro más o menos que sobresalga e irá desgastándolo. Cuando esté desgastado, le pasaré una fresada por encima, lo rebajaré un milímetro y todo y lo dejaré de nuevo totalmente plano. Esto lo voy a pegar, o al menos lo voy a intentar, lo voy a pegar con cinta de doble cara de muy alta calidad. Y después de eso, habrá que pasar un fresado con una fresa ancha para igualarlo totalmente, por si hay algún bulto similar y que quede absolutísimamente plano. Así que nada, voy a probar con una y a ver qué tal coge con la cinta de doble cara esta. Que me ha costado una pasta 12 pavos el rollito, ¿eh? 50 metros, 50 metros mis cojones. 10 tiras de 2,44, 24,40 metros y aquí se ha acabado el rollo. 50 metros, o sea, en 50 metros cada cara, bueno, quiero decir 25 y 25 cada cara, esos son los 50 metros. Esto, esto es una estafa, es la mitad de lo que anuncian, no sé qué ha pasado, pero tengo que comprar otro rollo. Ya está, ya me he desahogado. No puede ser, 50 metros, anda ya. No puede ser, 50 metros, anda ya. Hola, somos Patri y Rafa del futuro y hemos dado un salto en el tiempo para enseñaros el estado del taller a día de hoy. Porque aquí mi compi se ha cargado 128 gigas en vídeos, los ha borrado sin querer. Sí, fórmateo una tarjetita, cosas que pasan. Fatal, lo he pasado fatal. Entonces, nada, ya que el vídeo termina de forma abrupta, vamos a dar un salto temporal, como os comentamos. Yo os enseñaremos el taller como está a día de hoy y eso es lo mismo que he dicho antes. En fin, vamos a proceder con nuestro taller tour. Yo os he sacado la lengua. Aquí, como estáis viendo, tenemos dos furgos, lo que no os voy a enseñar mucho, estas furgos, porque las estoy grabando, habrá serie. Y vamos a empezar por la oficina, tal cual empezamos el primer episodio, a ver los cambios. Pues como podéis ver, esta es la oficina. Hemos pintado las paredes, hemos ordenado el mobiliario. Tampoco es que haya sido un supercambio, pero bueno, está más aseada. Hemos quitado telarañas por todas partes. Tenemos unas estupendas vistas que hoy están nubladas. Y bueno, pero aún así, hay una bonita luz natural mientras estás en el ordenador trabajando. Y aquí tenemos nuestro regalo que nos hizo nuestro colega Rafa de Estrella Nómada Van Life. Seguidla en YouTube. Un gran tipo. Sí. Nada, y aquí pues también grabo algún vídeo de vez en cuando. Aquí tengo la impresora 3D, que la utilizo puntualmente. Pero... Nuestras tazas de Fenix Campers. Sí, las tazas. Estas tazas son regalos para los clientes. Se las incluye en las furgos cuando salen. Y nada, le echamos un vistacito al taller, ya lo que tenemos por ahí. Sí, vamos, seguimos. Y por aquí tenemos el baño, que no hemos tocado nada porque el baño estaba perfectísimo. Hemos puesto la cortina a ducha. Hemos limpiado. Sí, a fondo. Pero no hemos tocado nada. Seguid igual. Y así se va a quedar durante muchos años. Y por aquí tendríamos el coffee shop. Donde Rafa todas las mañanas se hace su cafecito porque si no, no nos trabaja. No, no, no arranco, no arranco. Bueno, aquí pusimos las cuatro sillitas y la mesa para también atender a los clientes si quieren un cafelito o lo que sea. La neverita, microondas para prepararme los almuerzos, aunque no suelo almuerzo mucho, casi ningún día. Y la neverita para las bebidas frescas, que la verdad es que las termino regalando casi todas a los repartidores de Amazon y de los proveedores. Y como veis aquí tenemos dos furgos de las que estamos grabando, por lo tanto no os voy a enseñar mucho. Echad un vistacito a esta guapada y a esta guapada. Bueno, a esta le faltan paneles, ya os contaré por qué la serie tiene una razón de ser. Y actualmente estamos trabajando en estas dos, al unísono, repartiéndonos un poquito el tiempo entre las dos. Y os enseño un poquito la distribución de maquinarias, aunque ya habíais visto algo, y de materiales. Todo esto es lo que se quedó sin grabar en el material que se perdió. Todo el traslado de esto, el pintado de la fachada, cuando puse el cartel, toda la limpieza de las ventanas de arriba. En fin, una desgracia, soy un poco torpe con esto de la tarjeta. Coge la cámara, Patric, por favor. Aquí como veis está la antigua mesa que tenía en el anterior taller. Tengo previsto hacer una nava con el metal que venía en la subestructura de la pedazo de caja de la CNC. Haré una nueva mesa, más grande. Mirad, aquí está la famosa sierra escuadradora, que iba a reformar y me dio tiempo solo para pintar algunas partes. Me falta todavía hacer algunas cosillas. Ya tengo la aspiración, que estuve unas semanas sin aspiración y esto era un caos de polvo. La CNC, que está ya perfectamente funcional y en marcha. Tendréis tiempo de sobra para ver las maravillas que hace esta maquinita. Aquí tengo el ordenador. Mira, enséñaselo, Patric. En esta cabina aquí polvo orienta está el ordenador. Desde aquí le programo todas las piezas que quiero cortar. Bueno, aquí está la CPU, un ordenador normal y corriente. Tampoco es la gran maravilla. Aquí tengo los cargadores de las baterías, que posiblemente tenga que ampliar porque estoy comprando nueva maquinaria. Más material. Bueno, ahora os enseñaré también las estanterías del material y la herramienta que hay aquí. Aquí tengo parte de material eléctrico, de fontanería, de calefacción. Esta mesa aquí que hice recientemente, que está previsto ampliarla más en el futuro. Aquí me falta hacer también tres cajones, lo que estoy esperando a que haya material de sobras para sustituir esta pieza, porque se me quedó un poco corta, no tenía una pieza suficientemente grande. Pero nada, bueno, un poquito de decoración que estamos poniendo ya. Aquí tengo tornillería y un montón de piezas pequeñas, lo más organizado posible, material eléctrico, arandelas métrica, tornillos para madera, conexiones de cobre de fontanería. Tengo esta sierra ingletadora aquí. Que va muy bien, la verdad. Aquí está la muela de piedra con la banda de lijar. En esta pared aquí tengo normalmente el tablero de la furgo en la que esté trabajando. Como sé que sois muy suspicaces, habréis caído en la cuenta ya de que esta furgo... Bueno, una de las dos furgos, no os diré cuál, va en blanco. Nada aquí más material. Aquí acumulo los tableros también de la furgo en la que esté trabajando, pero de aquí voy pasándolos a la máquina para corte. Estos de aquí son más los sobrantes para reaprovechar después. Aquí tengo un montón de piezas cortadas ya de la máquina con antelación, gracias a la CNC. Esto es una ventaja que me da. Tengo las piezas ya preparadas y después las voy ubicando en su lugar. En esta pared, paneles de 5 milímetros. Bueno, este es el suelo de una de las furgos que pondré esta semana. Bancadas. Aquí es donde hago normalmente los grabados láser, lo que los tengo un poquito cubiertos ahora todo con material. No lo quería tener todo apelotonado ya. Este es el asiento de nuestra furgo, que llevábamos en la furgo que vendimos y que tenemos reservado para la próxima. Estos de aquí son los contenedores para reciclaje. He contratado a una empresa que se encarga de llevarse, entre otras cosas, los recortes de madera. Estos cuatro los dedicaré enteramente a madera. Mira, enséñalo, Patrick. Este ya está medio lleno. Esto me va a dar para bastante tiempo. Tardo bastante en llenarlos. Tengo un montón de espacio para los recortes. Y aquí tengo tres bidones en los que almacenamos envases contaminantes. Los botes de sica, por ejemplo, separamos los de metal y los de plástico. Ese está vacío. Este es el de plástico. Bueno, ese es el de los tubos de metal. Y este era de, no recuerdo, está la pegatina escondida. En el otro lado, bueno, aquí hay, aquí es donde suelo acumular un poquito las cajas de cartón vacías. Todo esto es para tirar. Tengo los asientos que he retirado de esta furgo, los dobles, el individuo que le voy a instalar. Aquí están las plantillas, que las sigo utilizando en algunas de las piezas, porque me resulta más fácil hacerlo a mano que con la CNC. Y en estas estanterías de aquí, y en esta parte suelo acumular el material de las furgas, el equipamiento. Microondas, cocinas, los fregaderos, baterías, todo este tipo de cosas. Entonces no les podemos hacer spoilers, ¿no? Les tenemos un spoiler porque es un pequeñito. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, que hay serie! Sí. Tened un poquito de paciencia y si no estáis suscritos al canal, suscribiros ya, porque se vienen una pedazo de serie de estados furgos. De la pata. Aquí, bueno, aquí en esta parte de aquí almacenan lo que son los botes de pintura, aquí el material de pegado, tornillería, el sica y el butilo, material eléctrico, pinturas también en botay, que estas no son de spray y aquí las de spray. Y, en fin, maquinaria la tengo aquí. Ahora está muy organizadito porque ayer estuvimos toda la mañana preparándolo para que el taller no diese mucho asco. Está bastante aseadito, pero en una semana esto va a ser un caos. Antes habéis visto en lo que estamos trabajando ahora. Tenemos ahora mismo dos furgos completos, dos gran volúmenes. Una L4H2 de Ducato. Esta tiene un montón de cositas por dentro ya hechas. Lleva aire acondicionado. Está bastante más avanzada que esta. Esta entró hace cosa de una semana más o menos. Como veis, tiene ya instaladas un montón de chucherías en el exterior. Ha venido guapísima. Tenemos las llantas con las gomas para tierra, asfalto. Pintura Raptor en su totalidad, en dos tonos. Bueno, le he instalado ya las ventanas, el aislamiento y algunas cositas más. Lleva defensa, lleva focos. Tenemos aquí el snorkel. La verdad es que el cliente ha tenido un gusto exquisito, para mi parecer. Es muy de lo que hubiese hecho yo. Me encanta el exterior de esta furgo. El interior os lo enseñaré próximamente, como os comento, en otra serie, al igual que esta. Las dos he ensolopado porque esta se retrasó un poquito la entrada. Entonces me trastocó un poquito el calendario y para intentar ajustarlo estoy compaginando las dos furgos. Haciéndolas a la vez. Porque mi idea en el futuro sí que es ir pillando las de dos en dos. Como veis aquí le faltan elementos. Le falta el retrovisor y le faltan unas cuantas cositas. Ya veréis en la serie el motivo de que le falte todo esto. Esta está en dos tonos también. La arriba es un blanco perlado. Y aquí es un negro en pintura Raptor también. Algo más fina que la de la otra furgo. Y nada, si queréis ver cómo avanzan estas furgos, lo he dicho antes. Suscribiros, campanita. Y creo que ya estaría, ¿no? Esto ya está completo. ¿Tiene frío, Patry? ¿Tiene frío? Hace un frío, ¿eh? Qué flipos. Y el frío de aquí. Cuando empezamos la serie aquí era finales de mayo, principios de junio. Y ahora ya acaba de llegar el frío. O sea, ese es el santo temporal que hemos hecho. Estamos ya a finales de octubre. Así que nada, esto es lo que hay. Hay algunas cositas que todavía queremos mejorar, pero eso lo iremos haciendo poco a poco. Permaneced atentos porque dentro de poco publicaré la camperización de una Ford Custom. No sé si dará para serie. Posiblemente sea un solo episodio. Quizás dos como mucho. Y ya pasaremos directamente con la camperización de estas maravillas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Y aquí os dejo un vídeo por si os queréis entretener. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!